¿Qué es la emergencia alimentaria, sanitaria y alojamiento? Por eso estamos enviando en estas 12 toneladas mil tiendas de campaña, material de cobijo y además jerrycans, contenedores para transportar agua potable, que es muy necesaria en este momento en que vivimos además una crisis sanitaria mundial y el acceso al agua se ha demostrado la primera barrera contra el COVID. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.